El Partido Comunista de Venezuela quiere reiterar su denuncia al plan imperialista de agresión contra Venezuela y de las corrientes fascistas, de los comandos mercenarios terroristas al servicio de la ultraderecha fascista proimperialista. Y que cada vez se demuestra que andan en busca de construir crímenes atroces que les sirvan a la derecha fascista, que les sirvan al imperialismo para justificar la continuada y multifacética agresión contra Venezuela, contra nuestro país, contra el proceso político y social venezolano, que con todas sus dificultades, deficiencias e inconsecuencias, es un proceso que sigue levantando una propuesta antiimperialista de unidad latinoamericana y caribeña autónoma, de construcción de un nuevo bloque de fuerzas a nivel mundial. Y sigue atendiendo en general, con muchas deficiencias, problemas esenciales de nuestro pueblo. Entonces, reiteramos la denuncia desde el Partido Comunista de que las corrientes fascistas proimperialistas buscan construir crímenes atroces que justifiquen acciones de intervención externa contra Venezuela. buscan un detonante que justifique la violencia interna a niveles superlativos y facilite la intervención extranjera. Y entre esos crímenes atroces se encuentra uno que tiene ya semanas que aconteció, pero que se acaba de informar este fin de semana que falleció el joven Orlando Figueras, como consecuencia de haber sido incendiado por estas bandas mercenarias terroristas, por estos comandos mercenarios terroristas. Pero no solamente eso, sino que hay la denuncia pública de la detención de un autobús detrás de Chacao con 51 personas que iban dentro del mismo con distintos tipos de instrumentos de violencia, pero eso no es lo más grave, que ya de sí mismo es grave, sino que entre las 51 personas iban 14 menores de edad, 14 menores de edad, uno de ellos de 11 años. ¿Qué busca la derecha fascista? Bueno, se configura un crimen atroz, que una jornada de violencia que ellos desatan, ellos mismos asesinan a un menor de edad y lo presentan entonces ante el mundo como un acto de agresión y de violencia del Estado. Queremos insistir ante la Ciudadana Fiscal General de la República que la conducta permisiva que lleva a la impunidad facilita el que en Venezuela se instaure la violencia a niveles que luego no sabemos cómo parar ni cómo concluirá. Ciudadana Fiscal, usted tiene una gran responsabilidad en el curso de los acontecimientos en Venezuela. También la tiene el Ejecutivo, también la tiene los cuerpos de seguridad del Estado, también la tienen las fuerzas populares y revolucionarias, que cada día tenemos que activarnos mucho más frente a las corrientes fascistas que intentan actuar en los territorios bajo control popular. Eso no debemos permitirlo, pero usted, señora Fiscal, que tiene el monopolio de la acusación, que le corresponde investigar, cualquier conducta de omisión significa una posposición que facilita la violencia política en Venezuela. Nosotros también a usted la exhortamos a actuar oportunamente para que la impunidad no sea caldo de cultivo de la violencia fascista en nuestro país.